Refrigeración Gaitán, servicio de instalación y mantenimiento de aires, presupuestos sin cargo y trabajos en el día, cargas de gas, control de equipos, limpieza de evaporadores, todas las marcas. Refrigeración Gaitán cuenta con 12 años brindando servicios garantizados en toda la zona. Refrigeración Gaitán, sinónimo de buen servicio. Contacto al 3471-4162-78 Cañada de Gómez.